Miren, vamos a hablar aquí de un personaje que primero quiero que ustedes conozcan, la biografía, un personaje, una figura pública, su nombre es Roberto Álvarez Gil, estoy leyendo la biografía aquí, la busqué en Wikipedia, para conocer la profundidad que no lo conozco muy a profundidad, nació en Ciudad Trujillo, en Ciudad Trujillo, dice aquí, 7 de junio de 1944, es abogado diplomático y político dominicano, o trujillano, porque nació en Ciudad Trujillo, dice aquí, desde el 16 de agosto de 2020, es el canciller de la República Dominicana, en el gobierno del presidente Luis Abinader, es también investigador y autor de publicaciones sobre derechos humanos y relaciones internacionales, en 2005, fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Oye, pero ni la hija de Trujillo, Angelita, nació en Ciudad Trujillo, según Wikipedia. No, pero Álvarez. Roberto Álvarez, sí, sí. Es una ayudita ahí, papá. ¿El quién? ¿Sabe que en Wikipedia se modifican ese tipo de cosas? No, pero si no la reporta se lo quitan. Eso fue una ayudita. ¿Te acuerdas cómo la biografía que hicieron de Duarte? No, y de Robertico. Es racista. Y de Robertico. Que 15 mil bailas. Roberto Ángel Salcedo es un productor de películas malas. Malas, exacto. En Wikipedia. En Wikipedia. Pero eso lo quitan, porque tú lo buscas ahora y no está. O sea, si tú pones eso, y tú le pones a un bibliotecario, mire, eso es falso, porque ese de Trujillo fue un tirano y eso fue un momento de... No se ha dado cuenta. Él lo quitan. Quizás no se ha dado cuenta. Pero nunca se ha dado cuenta. Quizás no se ha dado cuenta. Porque cada vez que modifican, oye lo que pasa, yo tengo que ver cómo funciona en Wikipedia, que la gente tiene una confusión en Wikipedia. Es verdad que cualquiera puede escribir Wikipedia. Pero tiene que pasar un filtro para que sea aprobado. Tú lo publicas y después lo revisas en un bibliotecario y si no cumple las reglas, lo eliminas. Pero sobre todo, cuando tú haces una biografía de un perfil importante de Wikipedia, tú activas una notificación. Cada vez que hay una actualización, te llega un correo. ¿A quién le llega un correo? A la persona que... ¿A la afectada? No, a la persona que se activó. Porque yo puedo ponerme, por ejemplo, una notificación, yo, Mario Herrera, en el perfil de Marc Anthony. Y cada vez que hay una actualización de Marc Anthony, me llega una notificación. Entonces, lo mínimo que debe hacer o que hace, porque yo sé que lo hace, una figura pública y más un canciller de la República, el presidente de la República, Danilo, Luis Abinado del Todito, todos, tienen un equipo de trabajo detrás que hace que se meten en estos websites, ponen una notificación. Cuando hay una actualización, en ese perfil le llega una notificación. Bien, evidentemente es Roberto Álvarez. No tiene eso. No tiene eso. ¿O no le importa? No tiene, no se da cuenta. Porque ¿a quién le va a beneficiar el que nació en Ciudad Trujillo? Nació en Ciudad Trujillo. Y es más, y te voy a decir algo, el perfil que tiene Roberto Álvarez. Profesional. Que precisamente, no, no, su desarrollo, sí, profesional y su obra, ¿no? Lo que, la trayectoria de él, desdice más, o sea, es más consona con un tipo que no es adepto al trujillato. No. Él es una persona que se ha desarrollado mucho en el tema de la lucha por los derechos humanos. De hecho, en este caso, este conflicto que se ha armado, él no parece tanto un canciller dominicano. No, pero eso te va a decir. Mac parece más un árbitro. Sí, pero por eso te va a decir. Que no está mal, está chulísimo, pero no es un canciller. No, no, no está chulísimo. Pero no es un canciller. Porque inclusive eso, de que a él no le interese, si dice dominicana o canciller, va con lo que tú dices. O sea, que no se siente identificado con que lo tilden de dominicano. Entonces, un canciller de la república debe ser un dominicano. Un dominicano que vele por los intereses de la república dominicana. O sea, un canciller imparcial, un canciller que respete los derechos humanos del mundo y acciones a partir de ahí, no es el canciller idóneo, no para dominicana, sino para ningún país. El canciller de un país debe velar por los intereses de su país. Disculpa. Siempre por la vía diplomática. Siempre respetando, obviamente, los derechos humanos y las leyes, pero en procura de defender los intereses nacionales. Eso que acabas de decir es parte del problema que tiene Roberto Álvarez con el presidente de la república. Y ahora mismo, como ustedes sabrán y se habrán preguntado, ¿por qué Roberto Álvarez no ha hablado? Cuando se ha señalado como uno de los principales autores de lo que está pasando ahora mismo en la frontera, ¿por qué no ha hablado Roberto Álvarez? Tenemos información de que han habido fuertes discusiones con el presidente de la república y porque Roberto Álvarez solo estaba obedeciendo órdenes. Órdenes en las cuales él no estaba de acuerdo. Te estoy diciendo informaciones que no han llegado aquí en la plataforma Nero y Santos. O sea, con las que él no estaba de acuerdo, por ejemplo, en qué decisiones, cuáles órdenes respecto a 2021. Respecto al 2021 y la construcción de ese canal, por los autores que estaban involucrados en la construcción de ese canal. Venga, a ver. Él recomendó al presidente de la república de que no dieran el visto bueno. A la obra. A la obra. Del canal. Del canal. Por lo cual salió atrás a Ander, por ejemplo, el nombre de Eduardo Estrella recientemente por parte de... Sí, él recomendó eso. Pero eso es contradictorio a lo que él publicó en su cuenta de Twitter en 2021. Bien. Porque él publicó en su cuenta de Twitter, y lo repito, lo voy a decir cada vez que pueda. Él publicó la noticia de que esta es la primera obra hidráulica de Haití en la frontera, específicamente de abajo, de Ajabón, mientras la República Dominicana tiene cuatro. Es una publicación ambigua e irresponsable de un canciller. Porque lo que está ahí, el que lee eso, el que lee eso, lo que infiere es que entonces usted tiene derecho a que hagan esa construcción. Pero si él estaba siguiendo órdenes, como está diciendo José Maracayo, en contra de su voluntad. Oye, ven a ver lo que dijo un senador hoy, lo que dijo un senador hoy de la República Dominicana respecto a este individuo. Escuchen esto. El peor canciller más malo que ha pasado por la República Dominicana lo tenemos nosotros. Óyeme, el peor canciller de la República Dominicana lo tenemos nosotros. Eso es parte de la indignación que está sufriendo Roberto Álvarez, declaraciones como esa, sabiendo, o sea, el currículum de Roberto Álvarez. Que no es que, o sea, este martes dice que ha sido el más malo. No es que ha sido el más malo, es que quizás ha sido en tiempos modernos el único diplomático de carrera 100% que hemos tenido en la cancillería, dirigiendo la cancillería. Quizás ha sido el mejor. Lo que pasa ahora, el político más malo. Miguel Valga, el mejor canciller. En nuestra definición de política. Yo creo que es mejor que Eduardo La Torre no hay. Pero, mejor que Eduardo La Torre que organizó esa vaina como es. No creo. ¿El qué? ¿Tú dices el ministerio? Que organizó los cimientos de ese ministerio relacionado con Eduardo La Torre. Eso se mide a través de los resultados diplomáticos que alcanzó. Y la posición es más importante, es más grande. Y la participación es más importante. Y el acceso más importante que ha tenido la República Dominicana en los organismos diplomáticos internacionales los obtuvo durante la gestión de Miguel Valga Maldonado. Sacar algo del ostracismo y ponerlo a brillar notablemente. Y que tu escuela y la cosa de formación se llame Eduardo La Torre. Bueno, yo creo que compararlo con Miguel Valga es un insulto. Pero está bien, está bien. No, pero está bien. Tú no puedes decir que fulano es mejor que fulano, pero lo que estamos claros es que este no sirve el que tenemos ahora. Ya es otra cosa. Lo que está claro es que este que tenemos ahora no sirve. No sirve porque... Ni siquiera habla, porque un diplomático, porque salga a hablar, porque ustedes que lo están atacando. Porque el lío inició, ¿verdad? En este gobierno, durante su gestión y durante unos acuerdos y una mesa de trabajo binacional, que usted era la representación. O sea, el jefe de la política internacional es el presidente de la República. Pero el representante de eso es el canciller. Y si todas esas negociaciones la llevó a cabo directamente el ministro de las Naciones Exteriores, o canciller dominicano, Roberto Álvarez, y hoy se está cuestionando la inacción, la indiferencia, la levedad con la que ha actuado el gobierno dominicano con relación a este conflicto que tenemos aquí, que nos ha llevado a esto que está pasando ahora. El momento más tenso que ha vivido las relaciones dominicuartianas en su historia, luego del tema de las ocupaciones, la independencia y eso. Lo estamos viviendo ahora. Y producto de una ineficiencia diplomática de la República Dominicana. Coño, entonces, usted mínimo algo tiene que salir a dar explicaciones. Pero qué va a salir... O el presidente... El problema es que, ¿qué va a salir a hablar de Roberto Álvarez? A decir que le aconsejó al presidente que siguieran en la mesa de diálogo. Y que no cerraran la frontera. Eso... Lo que sea, él debió salir. Y el anunciado que debió salir del gobierno, de la presidencia, del despacho presidencial, coño, no fue que el presidente iba de viaje, era la cancelación del ministro de las Naciones Exteriores. Eso fue lo que debió salir de Palacio. Porque aquí están mandando tanques de guerra, aviones, helicópteros... Que no he visto los tucanos, por cierto, volando ahí. Pero eso es otro tema. En la frontera, a un posible enfrentamiento bélico, y lo que nos dice el Palacio es que el presidente se va de viaje para Cuba. Y el canciller, coño, bien, gracias, ¿dónde está el canciller? No, se va con él de viaje. Coño, entonces, vamos a ser más responsables. Vamos a ser más responsables. Usted, por lo menos, por lo menos, la única justificación de que ese señor no haya salido a dar la cara en el tollo que tenemos ahora, que él es responsable, es que por lo menos ya no tenga el tren gubernamental, mande la carta de renuncia y vaya a salir ahí. Para nosotros saber que usted no aparece, porque aparte de que no sirve, ¿verdad? No le interesa el asunto, y usted no está ahí, por lo menos. Pero si usted sigue ahí, nombrado y cobrando el salario por ser canciller, salga y tome el liderazgo de esto, porque no quiere tomar a nadie. Él no sale, y el presidente Abinader, en vez de estar aquí, se fue y se fue. El presidente Abinader es el líder. ¿Qué desorden es? El presidente Abinader es el líder, y él ha tomado la situación. ¿A dónde? ¿En Cuba? Él ha monopolizado todo. Pero entonces que me cancele. Él ha monopolizado todo, Mario. Sí, pero que mande un mensaje escravo, decir, mírenme, es verdad, es verdad, tenemos esta situación, se le dio larga, se extendió, pero mírenme, el canciller está cancelado, va a ser Juan Iquito, el nuevo canciller. Y ya yo sé que tú te deligaste de eso, desde el fondo, diciendo, bueno, se manejó mal, yo riniego de eso, quité al canciller. Es que Abinader ni lo puede cancelar, ni puede aceptar su renuncia, porque si Roberto Álvarez renuncia, asumiendo su culpa, como el culpable de la situación, está diciendo que evidentemente... ¿Tienes razón, Haití? No, está diciendo que evidentemente el presidente de la República no tenía conocimiento de eso, yo fui el culpable de todo esto, y pongo mi renuncia. Roberto Álvarez no está dispuesto a hacer eso, porque él solamente cumplió órdenes, y unas órdenes que él aconsejó de que no eran las más convenientes. O sea, que no es culpa del presidente. Evidentemente es culpa del presidente, porque al final de cuentas, Roberto Álvarez cumplió la orden del presidente, de su jefe. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú le pides y señalas a Roberto Álvarez? ¿Cómo el gran responsable de esto? Es que así. No, el gran responsable... Los generales están para sacrificarlo, eh. Es para sacrificarlo. Sacrifíquelo. O si no lo va a sacrificar, no se vaya de viaje y asuma la solución. Como Roberto Álvarez no es un político, como lo comprendemos aquí, el político que tiene que sacrificarse en estos momentos y echarse la culpa, y lo hacen, y vemos cómo todos lo hacen, sorprendentemente por el presidente de la República, pero Roberto Álvarez no está dispuesto a hacer eso. Sí, pero no por el presidente. No está dispuesto a hacer eso. Es por la gobernabilidad, mi hermano. Oye, de querer... No por el presidente. Claro. Es que usted no puede... O sea, el gobierno dominicano, el presidente de la República, no se puede dar el lujo de que la población entienda que desde el Palacio se están traicionando los intereses nacionales. Aunque se haya fraguado eso, porque... Entonces tiene que sacrificarse Roberto Álvarez. Bueno, se está politizando el asunto para sacar de provecho electoral. Bueno, lo hace Haití porque no puede hacer ningún dominicano. Está bien. Ahora, coño, tú fraguar esta situación en contra de intereses nacionales meramente por negocio, por decisión particular. El presidente. Entonces, tú no puedes permitir por la gobernabilidad que ese discurso se asiente. Tú tienes que remenear la mata. Entonces, es la única forma de que tú puedas unificar el criterio, el apoyo de toda la población en los sectores políticos. Coño, ya la oposición te dio el espaldazo. Coño, de la forma está mal, pero en el fondo te apoyamos. Tú tienes el espaldazo de la oposición. Ya tú estás sacando el provecho electoral. Coño, sacrifica. Anuncia. No te vayas de viaje. Quédate aquí. Cancela al canciller. O mándalo al canciller que se ponga en la candela. Empieza a responderle ahí a la prensa. Pero es que él no... Es que tú... Y eche de la culpa. Algo. No se esconda. Pero tú piensas, tú piensas, y gran parte del país, gran parte de la oposición piensa que él es malo y que esto está mal, pero el presidente y la narrativa que está llevando el gobierno es que no está en una crisis dentro del gobierno. Esto es una crisis por lo que hizo Haití. El gobierno está vendiendo la narrativa de que sus acciones son un éxito. Cancelar ahora... No, porque no hay un éxito. Cancelar. Pero eso es lo que ellos venden. No, no. No hay un éxito. Esto es culpa de las acciones de la Unión Internacional de Haití. Eso es. Sí, pero lo que quiero decirte que es cancelar ahora mismo al canciller. Eso implica reconocer que en toda esta narrativa hemos cometido un grave error. Pues que sí. Un grave error. Y no van a reconocer eso. Además, te voy a decir algo. Así como yo te digo que para mí en estos momentos él no es el canciller con ese perfil no por los méritos sino por la forma en que él se ha desarrollado y por un tipo que pelea por el derecho humano y parece más en este caso un imparcial que lo que debe ser totalmente lo contrario que es un parcial. Eso es lo único. Pero él es un hombre de Estados Unidos. Él estudió derecho comparado en la Universidad Johns Hopkins. Él tiene muy buenas relaciones con el ala democrática. Demócrata más bien. De la partidocracia estadounidense. Es un hombre importante que si tú lo cancelas ahora le está diciendo al gobierno estadounidense mira quité a este hombre que tiene buenas relaciones con ustedes. O sea, eso es cerrar banda. Eso es como que mierda puse lo cancelo y puse ahí un Sergey Lavrov. La suerte que tenemos que es el canciller de Putin. De la campaña más azarosa en contra del país han venido en los últimos tres años. Tienen muy buenas relaciones por suerte. Tienen muy buenas relaciones. Que renuncie que asuma o que el presidente asuma pero que esto es imposible o sea, esto es inédito. El canciller no aparece el presidente se va y el lío se arma en la frontera. O sea, ¿quién está liderando eso? O sea, ¿cómo es la vaina? O sea, ¿quién está liderando? ¿Quién está ahora mismo, ahora mismo liderando la República Dominicana las acciones que están haciendo en la frontera? Raquel Peña. Raquel Peña. Coño, qué relajo. Este es La Quinta Pata Mario Herrera que está aquí yaísimo. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden conectarse, ¿cómo se llama? Comentar, suscribirse, ay, todo eso ya.